Corresponde señalar y destacar que la política ambiental continúa siendo una política de Estado en la provincia de Misiones. Los números de nuestro presupuesto lo reflejan claramente. Recordemos que fue presentado el día 24 de julio en un contexto económico muy diferente también en la provincia de Misiones y en el país. Estamos hablando que desde entonces nuestra moneda se devaló más de un 50%. No obstante ello, el 34% de aumento que tiene en términos generales nuestro presupuesto sin lugar a dudas que refleja el celo que tiene el Estado provincial por defender su naturaleza, impulsar la política ambiental en todo sentido como lo viene haciendo hasta ahora. Sin lugar a dudas que son proyecciones que van a tener que ser reevaluadas y reformuladas. Lo que venimos a poner en definitiva lo que hace es traslucir las acciones de gobierno que hemos llevado adelante durante el último año y también las proyecciones que el presupuesto que ha sido asignado al Ministerio de Ecología sin lugar a dudas que le permiten poder realizar y sostener. Estamos hablando básicamente de nuestro sistema de áreas protegidas, del programa Mi Título que es un programa bandera del Poder Ejecutivo Provincial y del Gobierno de la Renovación brindando soluciones de tierras y justicia social en definitiva a aquellos que acceden a ese derecho tan importante. También estamos hablando de, por ejemplo, informatizar y dotar de herramientas tecnológicas a la gestión de los bosques nativos de nuestra provincia a través del sistema de administración, control y verificación forestal, de lo cual también venimos a dar cuenta el día de la fecha. Distintas herramientas que el Estado provincial pone a disposición del ciudadano, de la sociedad misionera para exhibir los resultados en materia de la gestión de su naturaleza, de su ambiente, por lo cual somos reconocidos a nivel nacional e internacional. ¿El monto cuánto sería al total? Estamos hablando de una cifra de más de 500 millones de pesos, alrededor de 590 millones de pesos que sin lugar a dudas constituyen un firma sidero a partir de lo cual se pueden llegar a desarrollar las distintas políticas públicas y lineamientos que tiene su secretaría que componen el Ministerio de Ecología. ¿Y en porcentaje a qué área va el mayor destinado, digamos, el mayor monto? Es muy equilibrado, estamos hablando que en general el incremento ronda el 35% y es muy balanceado entre las distintas subsecretarías. Ministro, ¿cuál es la situación actual de los focos de humo? Bueno, hay una alerta máxima por riesgo de incendio como claramente ha reflejado también a través de los medios de comunicación. Actualmente están nuestros equipos de trabajo muy atentos a la evolución de los distintos puntos de calor que puedan percibir a través de las imágenes satelitales y del sobrevuelo que se llega a realizar con el avión vigía que está a disposición de la provincia de Misiones del Aeroclub Apóstoles y que, bueno, mantenemos una vigilancia permanente, una atención continua sabiendo que las lluvias que han caído en las últimas horas son un alivio, pero no una solución a la cuestión ambiental, climática y de falta de humedad que está presente en el ambiente en general, ¿no es cierto?, y en el suelo misionero. Así que mucha atención y la palabra clave en todo esto es prevención.